Muy pero muy buenos días para todos, aquí estamos una vez más En esta ocasión chicos les traigo la actualización del parche de la versión 2.3.1 Como verán no cambian nada, es tal cual el juego está en la Play Store Lo único que tiene, a diferencia, es que tiene los directores técnicos licenciados Y los clubes todos completamente licenciados Este parche va para aquellas personas que me han pedido parches acerca de sus elecciones Principalmente a mis seguidores de Perú, Costa Rica, Nicaragua, Honduras Gente también de Costa Rica que me han pedido el parche Bueno acá están chicos, me pongo al cuenta con ustedes La gente ecuatoriana también tiene su parche Bueno, como verán acá está Alemania, España, Portugal, Bélgica, Francia, Inglaterra, Suecia, Rusia, Perú Perú, para la gente de Perú ahí está el parche con su camiseta Brasil, Argentina, Uruguay, México, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Nicaragua Son uno de los países que me han pedido mucho Bueno, acá está el parche Como verán tienen la liga inglesa prácticamente licenciada La liga española que es lo que nos interesa muchísimo Con sus respectivos clubes todos licenciados Vemos que está la liga italiana también licenciada Y ya empiezan a joder con los mensajes Así que no le pasen cabida Bueno Chao, no te puedo contestar Así que bueno chicos Sigamos Vemos que tenemos a la Juventus Que es el club favorito de la liga italiana Bueno, ahí está Ya lo tienen ¿Qué más tiene este parche? A ver, otras cualidades Los otros europeos Que es lo que me interesa A ver El Dortmund Decime que está el Bayern Munich acá A ver si está Está la una Está las dos Ahí está el Bayern Munich Está las dos Muy buena Está el Bayern Munich Bueno, como verán no cambia nada Es sencillo Vamos a ver la plantilla Hay muchos parches que acá en la plantilla Vienen un desastre De muchos colores Muchas Cosas que no coinciden con el juego Pero bueno Verán, es normal Es sencillo Está completamente licenciado Yo lo he descargado Está muy bueno Así que se lo recomiendo Chicos Están los técnicos Todos licenciados Los clubes y los países De aquellas personas Que me lo han pedido Acá está Me pongo a cuenta con ustedes En el video Les voy a dejar El link de descarga A través de Mediafire Sepan que este archivo No hace falta descomprimirlo Porque ya está descomprimido Lo único que tienen que hacer Es cuando se descarga el archivo Es moverlo A la carpeta De OBB Abrimos la carpeta De Konami Y lo pegamos ahí Bueno chicos Desde acá Desde Argentina Un abrazo bien grande Para todos Chau 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 chau